La verdad que es un marco hermoso, yo no me acuerdo en algún otro 20 de junio, mira que tengo varios en el hombro, que ha venido tanta gente, mucha participación. Yo creo que estos tres años que no nos mostramos, dicen mucho, ¿no? Y hoy ante la oportunidad de poder mostrarse, de poder acompañar, que los papás acompañen a sus hijos en el desfile, la verdad que estuvo muy linda. El día puso mucho para que esté también la gente hoy acá. En instituciones no solamente de la región, sino de otros lugares. Sí, 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 que nos sorprendieron. La verdad que escueladitas de muy lejos del departamento, Totoral, porque en realidad esta fiesta nace como la fiesta de las escuelas rurales. Así nació hace cerca de 20 y pico de años, vamos caminando a los 30 ya. Y la verdad que, bueno, siempre han participado, lo siguen haciendo. Y bueno, y se han sumado, a partir de mil, desde el 2010 comenzaron a sumarse la región, que es un marico en el Carolla, a este acto. Hoy es regional, así que están todas las escuelas que es un marico en el Carolla también. Así que bueno, estamos contentos, muy contentos. Sumado a esto, un evento vinculado con la Academia de Folclore, que también genera una cita aquí, ¿no? Sí, en realidad, bueno, es el primer encuentro que se hace para esta fecha. Se han hecho otros, pero para esta fecha, en el marco del Día de la Bandera, es la primera vez que se hace. Así que bueno, esto es nuevo. La idea es poder, que sea el primero de varios, estamos en esa.